...momento, gente, difíciles, de piu, gente, rico, cha, cha, cha. Ya, 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 ya. En italiano, pues como lo han entendido más o menos, pues ahora lo hacemos en español, vamos a bajar un poco las revoluciones para que puedan poner todos los acordes. Pero bueno, para que vean que estos patojos a todo le entran. Bien, atención en español, despacito ahora, siempre con la introducción de la guitarra, del acordeón, pero ahora sí, ¿eh? Ahora ha habido la mitad que no han cantado, pero ahora en español, quien no cante me lo dicen que no cobran, ¿eh? Quien no abra la boca no cobra, por favor, en español todos cantan. Vamos, sí. Espero que canten todos, ¿eh? Si no, al río. Re, la, mi. ¿Preparados? Un poquito más rápido. ¡Ey! Esta mañana te paseo, con la gente me encontré, vi. Al lechero, al cartero, al policía saludé. Detrás de cada ventana, mi cuenta reconoci. A mucha gente crea, no le decís, siquiera la vi. ¡Ey! Viva la gente, ay, donde quiera que va, viva la gente, en lo que nos gusta más, en Santa Bárbara, más gente a favor de gente, cada pueblo y nación habría. Menos gente difícil, y más gente con corazón, abrí, re, menos gente difícil, y el gente con corazón. Gente de las ciudades, y también del interior, las vi como un ejército, cada vez mayor. Entonces me di cuenta, de una gran realidad, las cosas son importantes, pero la gente lo es más. ¡Todos! ¡Ey! Viva la gente, las hay donde quiera que va, viva la gente, en lo que nos gusta más, con más gente a favor de la gente, cada pueblo y nación habría. ¡Habría la gente, en lo que nos gusta más, 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 en lo que nos gusta más. Ataque a la humanidad, como pasa en Siria, amalos como son y lucha porque sean los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran. ¡Hey! ¡Viva la gente! ¡Rápido! ¡Donde quiera que va! ¡Donde quiera que! ¡Viva la gente! ¡Son los que nos gustan más! Con más gente al favor de gente, cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón. ¡Habría menos gente difícil! ¡Rápido! ¡Y más gente! ¡Otra vez! ¡Rápido! ¡Y más gente! ¡Otra vez! ¡Habría menos gente difícil! ¡Chile! ¡Y más gente con corazón! ¡Habría menos gente difícil! ¡Y más gente con corazón! ¡Chao, chao, chao! A ver, señores músicos, pónganse de pie, les han apurrido, tienen que corresponder. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por esos aplausos tan merecidos como por caros! ¡Y a lo viste! ¡Otra, otra! ¡Bien! Bueno, ya han visto que Juan es el capitán del barrio, ¿verdad? Juan y Maxi se están peleando ahí la titularidad. Bueno, ahora viene una canción... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo! ¡Cantamos todo! ¡En todo sol, yo y jornada, estás siempre conmigo! ¡Ré menor! ¡Aunque eres tu nombre, aún tienes alma de niño! ¡Aquel que te da su amistad, su respeto y cariño! Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos ¡Vamos allá! ¡Para que pueda! ¡Es tu corazón, una casa de puertas abiertas! ¡Viva yo! 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 Sonrisa y abrazo ofensivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas infiertas No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo ¡Bravo! 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 Gracias.